Hola, ¿qué tal? Soy Julio Elisarraraz Andrade, Director General de Admisión en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En esta cápsula les hablaré acerca del proceso de admisión en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2022-2023. Este proceso tuvo actualizaciones que lo mejoraron comparándolo con los ejercicios anteriores. Y se inició con la emisión del Acuerdo Normativo, publicado el 17 de diciembre de 2021. Para la conformación del acuerdo, se llevaron a cabo trabajos conjuntos y coordinados con la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y se escucharon las aportaciones de las diversas representaciones sindicales y la muy importante opinión de las autoridades de Educación Media Superior, así como de los organismos descentralizados a nivel nacional. En febrero de este año, en trabajo conjunto con las autoridades de Educación Media Superior y los organismos descentralizados, se emitieron las convocatorias de cada subsistema, mismas que se publicaron y operaron en las mejoradas plataformas digitales proporcionadas por la UCCAM, mediante un procedimiento innovador a través de la generación de citas para que las personas participantes en este proceso tuvieran un registro y verificación documental más amigable. Este proceso involucra cinco elementos multifactoriales, como es la acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia, los cursos extracurriculares, la capacitación didáctica y pedagógica, la experiencia docente y la apreciación de conocimientos y aptitudes, que no es un determinante, ya que a este solo le corresponden 30 puntos sobre un total de 100. Estos elementos multifactoriales se ponderan de manera individual y posteriormente se lleva a cabo una valoración en su conjunto para obtener un puntaje final de cada persona participante, que le da la oportunidad de obtener una posición en el listado nominal ordenado de resultados, con el que cada una de las autoridades educativas de Educación Media Superior y de los organismos descentralizados podrán realizar la asignación de plazas, tanto definitivas como temporales. Y en caso de que sea una vacante definitiva, a los seis meses y un día de servicios sin nota desfavorable en su expediente, puede acceder a un nombramiento definitivo en código 10, mejor conocido como la basificación de su plaza, que se convierte en una seguridad y certeza laboral para las maestras y maestros que participan en el proceso de admisión. Una mejora importante fue que el curso de exploración de habilidades para la docencia fue totalmente gratuito para todas las personas participantes. En este proceso tuvimos una buena participación, ya que se generaron 17,614 citas, quedando registradas 5,533 personas y concluyendo su proceso un total de 5,500. Estas personas participantes integran los listados nominales ordenados de resultados, cuya vigencia es hasta el 31 de mayo de 2023. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norbert Pérez Juárez y quiero compartirles mi experiencia que viví en el pasado proceso de admisión a Educación Media Superior, en este caso en el CECID Campeche, a la cual concursé en el área de Humanidades y que obtuve como resultados estar en primer lugar, lo cual me llevó a formar parte ya en este momento de la familia CECID. Quiero compartirles mi experiencia de la plataforma en línea en la cual fuimos evaluados. Aquí quiero aprovechar para agradecer a la UCICAM que estuvo en todo momento apoyándonos con videos tutoriales para que fuéramos nosotros familiarizándonos con la plataforma, cómo funcionaba, para que el día de la evaluación no tuviéramos ningún contratempo. Sin duda la conectividad, al menos de la experiencia, fue la idónea, la correcta. Mi equipo de cómputo formuló, cumplió con todas las expectativas y eso a mí me permitió entrar en tiempo y forma a la plataforma, además de que el inicio donde te tomaban los datos de identificación fueron muy sencillos, muy accesibles para poder entrar a la evaluación. De la evaluación quiero hacer mención que el tiempo que la plataforma proporcionó fue un tiempo muy justo, muy considerado para que tuviéramos ese espacio de reflexionar y analizar cada una de las preguntas que fueron acordes de acuerdo al perfil de cada uno de nosotros. Lo que sí me gustaría mencionar y que en su momento me gustaría para las nuevas generaciones, los no nuestros que quieran concursar, tener la flexibilidad, que la plataforma tenga esa flexibilidad de poder ir de una pregunta a otra, cosa que no sucedió en este pasado proceso. Entonces, ¿esto por qué? Porque nos pasa a todos de que se nos olvida una respuesta de una pregunta, por los nervios, por el momento en que estamos pasando y que vamos ya a la siguiente pregunta o ya tres, cuatro preguntas después y nos acordamos. Y también por cuestiones de metodología, dejamos a veces las preguntas más complicadas al inicio y las más sencillas hasta cierto punto al final. Si pudiera tener esa flexibilidad, sería muy, muy grato para las próximas generaciones de docentes que se someten a este proceso de evaluación justo, parcial, equitativo y sobre todo transparente. Y bueno, desde ahorita, agradecer a la familia Cecil que desde que el momento se dio los resultados, se pusieron en contacto conmigo, tuvieron todos la apertura para encaminarme a mi nuevo centro de trabajo. No queda más que recibir ese grato y cordial saludo por parte de esa familia y ser recíproco, echarles todas las ganas en esta nueva aventura en el Cecil Campeche. Muchísimas gracias.